Como parte de su gira de medios por el Estado de Aragua, el elenco de la obra infantil Dos Gaticos visitó los espacios de Teleragua para promocionar la pieza teatral que será presentada el próximo 16 de mayo. Señor Gabriel, señor Canache, los invitamos cordialmente este sábado 16, ¿a dónde? Al Parque de los Olladores, a las 6 de la tarde, no se lo pierdan, a ver Dos Gaticos, una historia que usted tiene que ver. Dos Gaticos, una obra producida por Miguel Reyes y dirigida por Luis Carlos Bofil, cuenta una historia llena de música y baile basada en la tolerancia, el respeto y el amor hacia los animales, protagonizada por grandes actores venezolanos como Guillermo Canache, Sigua Castrillo y Gabriel Mantilla, quien destacó que esta será su primera pieza teatral y anunció que anteriormente se encontraba trabajando en una producción cinematográfica. Yo últimamente he hecho un proyecto cinematográfico, se llama Maizanta, la película, que próximamente será estrenada este año, si Dios quiere, hecha por la Villa del Cine. El espectáculo infantil se estará presentando en los próximos días en los estados Vargas y Carabobo para el disfrute de toda la familia.